Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Soccer Emery 2021 Vamos a continuar aquí nuestra misa aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Milan Si recordáis nos hemos jugado, cambiamos con dos partidos Y dos partidos, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando De la serie A Encuentros complicados, encuentros que no son fáciles Y finalmente, eh... Que quedamos, pues bueno Si que es verdad que a nivel de tabla exigatoria Estamos bastante bien, estamos a un punto de líder Pero está todo muy apretado, es decir La romba perfectamente nos puede quitar el segundo puesto Y si pestañamos un poquito El Inter, la Lazio, la Fiorentina Pues, eh... Se podrían, vamos, podría pegarse tanto Que nos estarían oliendo ¿Qué tenemos? Hoy tenemos dos partidos de la serie A Uno de ellos es contra la Fiorentina el día 30 de octubre Entre una semana, y el otro es contra El Bologna el día 5 Tenemos actualmente Si no me equivoco, dentro de nada Empieza el periodo de fichajes, no sé si lo pondrá Eh... Traspasos, no sé si lo pondrá por aquí No, no, mira, a ver que habrá que asustar Bueno, el periodo de fichajes Que creo que no tardará mucho en comenzarnos No sé exactamente Bueno, hay un calendario por aquí donde lo podemos mirar Porque esto es un calendario de partidos Eh... calendario Vale, espero que si esto es calendario Pero no te dice Vale Nada, quería ver cuando empezaba A lo mejor me dice en el correo A ver, el próximo partido, el informe, no sé qué Entrenamiento Vale, no sé dónde estará Pero bueno, vamos Que el periodo de fichajes debería empezar Dentro... Ah no, estamos en 24 de octubre Ah no, no, no Todavía esto queda Ah no, no, todavía queda 27 de octubre Ah no, todavía queda Perdón, pensé que estábamos en diciembre Pensé que estábamos en diciembre ¿Cómo quiere más tiempo de juego? Pensé que estábamos en diciembre A ver, este juego poco por cierto Porque estaba lesionado No lo entiendo Porque sí que es verdad que Romagnoli Lleva unos cuantos partidos sin jugar Es verdad Pero claro, lleva unos cuantos partidos sin jugar Porque estaba lesionado O sea Lleva... ¿Cuántos partidos se ha perdido Romagnoli? ¿Dos partidos? A lo mejor tres partidos Se puede haber perdido tres partidos Yo creo que unos tres partidos se ha perdido Pero claro, se los ha perdido por lesión No porque a mí me ha dado la gana Entonces... No sé Tengo que ser una rotación Quiere ser un jugador de rotación A ver, sí que es verdad que como rotación se lo merece No como titular Pero sí como rotación Está como reserva No Le voy a decir a este que no Este prefiero dejarlo como está Porque realmente con Wambisaka Estoy muy contento con Wambisaka Nuestro lateral derecho que fichamos Así que primeras con él Prefería no mover nada Me gustaría ver cuántos días hay Entre un partido y otro Por cierto, jugamos a la misma hora que... Ah, ¿no juega la Juventus? ¿No juega la Juventus? Ah, sí, contra el Nápoles Tenemos día 30, vale Y cinco días después Tenemos al siguiente rival Vale, vamos a estar muy pendiente La Juventus Y que juega contra el Nápoles A ver si el Nápoles puede dar una sorpresa Y al menos le empata Y a nivel de jugadores Pues bueno Vemos que tenemos a un jugador un poquito cansado Ojalá en Kavak Con lo cual Vamos a hacer alguna modificación Bueno, pues graben Versteo Hernández y Abraban Son jugadores que suben de nivel Y finalmente he hecho un equipo Todo titular, vale O sea, realmente Es el equipo típico titular Que tenemos actualmente Vamos a ver A nivel de portero Somos bastante mejores 10 puntos más de media A nivel de centrales Ganamos a todos sus centrales Con una diferencia interesante Bueno, si comparamos A su Virachi y Lirola Con nuestros laterales Vemos que ganamos también A ambos aspectos Y por una diferencia brutal Si compramos a Hernández Con nuestro Tonari y Almendra Pues bueno Si que es verdad que con Tonari ganamos por poco Y Almendra pierde por bastante Entonces en este aspecto Si que diría que nos ganaría él Hankto y Duncan Comparado con nuestros Media puntas Pues ganamos nosotros ¿No? Con Gravel si que es verdad Que empatamos con uno Empatamos con otro Pero Van Der Beek y Haaland Ganamos por una diferencia interesante Y luego también ganamos Con el delantero Con lo cual en líneas generales Quitando pues un par de aspectos Posiblemente Somos nosotros Mejores que ellos Tiene a Cutrone Por cierto Que Cutrone es un jugador Que me interesa Más que nada Por el tema de que es italiano Y siempre es interesante Tener jugadores Del país De donde el club Que tú entrenas ¿No? Por ejemplo Eso que tiene Donnarumma Pues O Romagnoli Pues si que es verdad Que Cutrone lo tiene No sé que tal Será Cutrone en el juego De paso pues me voy Bueno os lo pregunto ¿Qué tal es Cutrone? De paso me gustaría preguntaroslo Porque si que es verdad Que Cutrone puede ser interesante Más que nada Por el tema de que es italiano Si no ni me interesaría Pero bueno Veremos A ver por ahora Creo que estamos viendo El partido Partido muy volado ¿No? Es decir Mira las estadísticas 5 disparos Bueno ahora 6 Bueno están cambiando Pero prácticamente Los mismos disparos Y prácticamente Los mismos tiros a puerta Es decir Estamos viendo un partido Tan parejo Que va a acabar el primer tiempo Y no vamos a ver Absolutamente nada O sea 42, 43, 44 Y se acabó el primer tiempo ¿Qué os ha parecido El primer tiempo? Entretenido A lo mejor podéis Vamos O pestañeáis Y os lo perdéis Si que es verdad Que da un poco la sensación De que hacía un partido Tan 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 parejo De estos 5 partidos Que se lucha todo Pero no hay tiros O sea A mi me da la sensación De que ese partido Eh ¿Cómo decirlo? Hay gente que dice Que para que haya un buen partido Tiene que haber goles Y yo sé de los que piensan Que a ver Los goles Si que es verdad Que siempre ayudan Pero que hay partidos Que son muy buenos Aunque no haya goles Puede acabar 0-0 Un partido Y ser un partidazo O sea Joder Yo tengo varios ejemplos En la cabeza Pues es posible Que este partido Sea de estos partidos Que aunque no haya ocasiones Claras y tal Si que puede haber Mucha competencia Y es lo que yo creo Que estamos teniendo Que el partido Está muy igualado Muy peleado Pero que Las defensas Lo están haciendo muy bien Tanto nuestras Como suyas Así que bueno Veremos Esta es la primera cinemática Por decirlo de alguna manera Que tenemos En el encuentro de hoy Vamos a ver Si esto nos adelanta Buena Vamos 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 Por cierto Deberíamos ver como va El Lajumentos Contra el Napolis Habría que mirarlo Sobre todo ahora que nos hemos adelantado El marcador Para echar un vistacín Muy buena jugada Por cierto Wombisaka lo ha hecho fenomenal A mi Wombisaka Voy a decir me gusta mucho Muy buena pelota de Haaland Y luego Abraham Pues hace lo que tiene que hacer Controlar y tirar La Lajumentos está ganando Si no me equivoco Creo que está ganando la Lajumentos Porque van primeros todavía Y o sea Estamos todavía A un punto de diferencia Y antes de esto Estábamos a un punto Y nosotros estamos ganando Con lo cual Deduzco que la Lajumentos También está ganando Con lo cual Si la Lajumentos está ganando Vamos a ver si tenemos suerte Al menos Vamos Y está ganando Solamente por un gol Por ejemplo ¿No? Donde le sea factible Al Nápoles en este caso Empatarle No que tenga que hacer Una remontada brutal Simplemente pues Marcar un gol Y estaría Muy buena jugada Por cierto Muy bien hecho 3-1 Va 3-1 Ganando la Lajumentos Bueno A ver si el Nápoles marca Un 3-2 Y mete algo de presión Pero tiene pinta De que ganar a la Lajumentos Tiene pinta Venga Almendra Vamos Vamos a ponerla bien ¿Te matas? No La ha despejado Vamos Tira 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 Gramenberg Gramenberg Pero como fallas eso Tío Pero Gramenberg Vale Vamos a hacer cambios Como fallas eso Gramenberg A ver Almendra tiene amarilla Y eso me da Miedito Vamos a poner a Benazza Por el tema de la amarilla De este hombre Me da cosa que lo acaben De que lo acaben echando Luego a nivel de cansancio Vemos que en líneas generales No hay ningún jugador Que esté más cansado Que otro Así que podríamos mirar Un poco el tema De cambios y tal Voy a poner a Cherky Vamos a quitar a Gramenberg Y por ahora Vamos a hacerlo aquí Muy posiblemente El siguiente cambio Lo haría en el 70 y algo Barra 80 Vale En el minuto 70 y algo 80 Algo así lo haríamos Vamos a ver Por cierto No entiendo muy bien Por qué Haaland Tiene un poco menos de media En este partido Que Gramenberg De primeras Me parece que el partido De Haaland Está siendo muy bueno Mira el segundo gol Con lo cual No termino de entender Más que nada Por eso le he quitado Así que mucho a vosotros Me decís Oye Egalo Fíjate en las medias Para quitar jugadores O para cambiarlos Y es verdad O sea Fijarme fijo Pero por ejemplo En este partido Haaland tenía menos media Que Gramenberg Y sin embargo A mí me daba la sensación Y me sigue dando la sensación Sobre todo ahora Después de este gol Que está jugando mejor que él Sí que es verdad Que Gramenberg De una asistencia Pero Haaland también Penalti Muy bien Van de Beek Muy bien Van de Beek Es un penalti Muy bien hecho Por parte de Van de Beek Lo ha hecho muy bien Lo ha regateado O sea Es un regate muy bueno Pues si marcamos El cuarto gol Voy a hacer ya El último cambio No sé que me voy a quitar Pero vamos a hacer ya El último cambio Tintira Tonali Venga Tonali Vamos Perfecto Muy bien Pues con este cuarto gol Yo creo que ya Certificamos totalmente El Iba a decir El pase La victoria Y simplemente Vamos a hacer cambios Y podemos Vamos a quitar Delictino 5 con 4 Pues Uy He metido Mierda Estaba a ojo Bueno pues Meta a ojo Iba a meter a Kavak Iba a meter a Kavak Pero se me iba a meter a Kavak En el banquillo Así que bueno Pues que juegue él Y ya está Quería que jugase Kavak Pero bueno De igual Bueno En la cuestión Teníamos los 4 cambios Y el partido está totalmente hecho Vamos a ver si tenemos suerte Y no nos marca ni un gol Por el tema de ser el portero menos goleado Y eso A ver si podemos disputarlo Que eso pasa Que no está Porque no te marquen goles Entonces bueno Y además queda más bonito Un 0-4 con 1-4 Porque ganar Lo he dicho Ya está ganado Y a ver si de paso Podemos marcar algún golito más Que no estaría nuestra Bueno madre mía Vaya parenos hemos hecho Con la defensa rival Buena Wambisaka Que buen Que bien Van de Beek Que jugada Van de Beek A ver Me gustaría haber repetido La jugada Porque Se ha dado la vuelta Brutalmente bien Jugadón de Van de Beek Mira Vais a ver Mira donde está Van de Beek Y mira Como se da la vuelta Entre dos defensas Entre dos defensas Es brutal Es un golazo Es un golazo Es un golazo Van de Beek Es un golazo brutal De Van de Beek Brutal Brutal Que golazo Y además ha dado asistencia Puede ser que Van de Beek Gane el hombro del partido Puede ganarlo perfectamente Dos goles Más asistencia Puede ganarlo perfectamente Vaya regata Entre dos defensas Ha hecho Van de Beek Brutal Pero es brutal Golazo 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 Imagino que va a pitar ya A ver Vamos a pitar pito Vale perfecto Pues bueno 0-5 el marcador Y mira que el primer tiempo Ha sido un primer tiempo Donde parecía que Iba a costar bastante Pues en el segundo tiempo Van de Beek A ver el partido Es que Ha hecho asistencia también Dos Ha hecho una asistencia Dos goles y una asistencia Vale pues si Muy bien Muy bien hecho la verdad Muy bien Pues vale Muy buen primer partido Ahora nos queda Pues bueno El siguiente vamos a ver Que tal se nos da Y finalmente La Juventus ganó 3-1 Por lo tanto Sigue todo exactamente igual En el sentido del primero Y el segundo Es decir Nosotros vamos primero Estamos aquí Juventus Con la Perdón Primero está la Juventus Con 32 Nosotros seguimos un punto después Y luego pues bueno Está la Roma Que creo que la Roma No ha ganado su partido No No ha ganado Creo que no ha ganado No no ha ganado Creo que ha empatado O algo así Bueno pues fenomenal Pues siguiente partido Que tenemos El Boloña Vamos a ver que tal Se nos da contra el Boloña Esperamos hacerlo bastante bien Me gustaría mirar un momento El calendario de partidos Porque después del Boloña Quiero ver cuál es el siguiente partido Y cuántos días hay Hasta ese encuentro Entonces bueno Ahora lo veremos Ahora miramos Para ver si contra el Boloña Tenemos que hacer rotaciones Podemos salir con titulares Me gustaría irlo viendo Está tardando mucho en cargar Vale Normal Vale el día 8 Uhhh Chicos Tenemos al Chelsea Vale Como al Boloña Decimo primero Eh Lesionado de Ligt Vale El jugador del mes ¿A quién se lo le deis vosotros? Se lo puede dar Abraham Se lo podrían dar Abraham Abraham Se lo podrían dar Abraham Sí Vale pues Creo que contra el Boloña Vamos a hacer rotaciones Porque ese partido del Chelsea Si perdemos ese partido Estamos fuera de la Champions Si lo perdemos Estamos fuera Prácticamente A ver Depende de lo del resultado Pero seguramente Este no vamos fuera de la Champions Si perdemos ese partido Contra el Chelsea Y si empatásemos Es muy posible Que también estemos fuera Por lo tanto Vamos a hacer rotaciones En este partido Vamos a hacer cambios Sí Vamos a hacer cambios Vale pues ya estaría Almendra Kavak y Calabria Son los jugadores con venta De popularidad Y con esto tendríamos Pues bueno El equipo listo para el partido Hemos hecho muchas modificaciones Bastante por cierto He visto también el anuncio De este que te dan El regalito Del pack Este gratis De regalo Pues me han dado 20 Me han dado un millón De Pues de la moneda De aquí Y me han dado también 20 créditos Bueno tenemos A nivel de porto Ganamos por bastante A nivel de central Ganamos con Kavak Perdemos con Aranjo A nivel de lateral Ganamos por ambos lados Sobre todo por Calabria y Muldur A nivel de mediocentros Pues Benacer Le gana a los dos Y Almendra Pues gana uno Y pierde contra el otro Me apunto a ver sus extremos Vemos que Pues bueno Ganamos en algunos lados En otros empatamos O perdemos Y Lincoln ganamos Con lo cual vemos Que en línea general Así que es verdad Por poco Diríamos que somos Mejor equipo En más o menos Que un 60% 65% Algo así Así que bueno Veremos si esto se ve reflejado En el marcador Y ganamos el partido Jugamos al mismo tiempo Que también hay equipos Que nos interesan Como el Inter de Milán Pero sobre todo Como la Juventus Que lo tenemos ahí Que juega contra el Cagliari Así que veremos A ver si el Cagliari Puede dar una sorpresita Y un 0-0 1-1 1-0 Yo que sé A ver si el Cagliari Puede rascar algún puntejo Y que lo está Nosotros ganemos El encuentro Bueno Siempre se arregla Esas rotaciones Siempre tiene su punto de riego Pero es que el partido Del Chelsea Es totalmente clave ¿Por qué? Porque nosotros podemos perder O empatar este partido Y al final ganar la Serie A Eso es así Pero el Chelsea Podemos empatar y perder Y adiós a la Champions Por lo tanto De ahí viene la prioridad Tan grande Que le estoy dando Yo ese encuentro Está perdiendo la Juventus Está perdiendo la Juventus Está perdiendo la Juventus Chicos Está perdiendo la Juventus Será muy bonito Aunque no me va a dar tiempo Porque va a pitar el final Del primer tiempo Ahí está Margan un gol Ha sido un primer tiempo Horrible Realmente horrible El primer tiempo Es que no hemos visto Absolutamente nada O sea Nada Se está pareciendo por ahora Mucho al encuentro anterior ¿No? Donde no hemos visto Absolutamente nada De los primeros 45 minutos Creo que han patado la Juventus Creo que a 1-1 Quiero haber visto ¿Eh? Dios Las equipaciones no se distinguen De todo bien O sea No son exactamente igual ¿Eh? Vamos Vamos Al palo Venga ya tío Le damos al palo Esperemos que cuando Sea minuto 90 No nos venga el palo A la cabeza Esperemos que no nos venga El palo a la cabeza Esperemos 1-1 Si La Juventus ha empatado Mierda Esperemos que no nos venga El palo a la cabeza Macho Venga Vale Tienen cambio Minuto 60 ya Es que nosotros tenemos A tener que hacer cambios Ya tío Es que vamos a tener Que meter titulares Mierda Vamos ¿Lo robas? Nada Bien Esto tiene pinta de gol Esto tiene pinta de gol Esto tiene pinta de gol Cuando robas la pelota Y se la llevan ellos Es gol del rival Ahí está Es que Esto es muy FIFA Cuando tú ves que robas la pelota Y se la sigue llevando Es gol Es gol Es Está perdida la Juventus Al menos Vale Vamos a hacer cambios Voy a hacer varios cambios Lo voy a hacer de golpe Es bueno Por hacer varios voy a decir Que voy a hacer tres cambios de golpe Van de Beek Para adentro Abraham Para adentro Haaland Para adentro Tres cambios de golpe Pum Para adentro los tres Venga Por suerte la Juventus No está ganando Por suerte Si la Juventus pierde Un empate no lo vería el todo mal Nuestra Nuestra Vamos Vamos Venga Falta Vamos Vamos Un lugar Coño Me cago en su puta madre Vamos Vamos Eso es Vamos Marca Haaland Vamos Vamos Eso es Eso es Vamos Haaland Se nota el equipo titular Vamos Se nota el equipo titular Se nota la calidad de los jugadores Vamos Vamos Que buena Bien Bien La Juventus Sigue perdiendo la Juventus Sigue perdiendo la Juventus No tío Ha empatado la Juventus Que pesados Ha empatado la Juventus Venga vamos Gol de la Juventus 2 a 3 2 a 3 Después tenemos que ganar 10 minutos Venga vamos 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 Tenemos que ganar Tenemos que ganar Venga no me jodas No me jodas No me jodas No tiro de ellos No 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 Si el centro es rápido, venga rápido Nada, nada, se acaba 1-1 A ver, hacer los cambios tiene sus riesgos, vuelvo a decir Y aquí los riesgos fueron estos Una pena, la verdad es una pena Es una pena, no había podido sacar algo más Y el palo, el palo, maldito palo Pues bueno, ha sido un partido realmente muy igualado Es la realidad, muy 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 igualado Muy igualado, tenemos que mejorar el banquillo Y finalmente la Juventus ha ganado Por lo tanto, la Juventus se nos distancia más en el marcador Aquí lo vemos Estamos a 3 puntos con respecto a ellos A ver, estamos pegados, si que es verdad, y el segundo A 3 Pero bueno, a ver, es que es lo que teníamos que hacer Es que el partido del Chelsea es el tema así importante Si que es verdad, es que a mi me da la sensación Y esto es algo que, no sé, a lo mejor lo llego a comentar Y es que tenemos que mejorar un poco más El tema del banquillo, tenemos que mejorarlo Un poquito más, y no hablo por Benazer por ejemplo Porque Benazer no está mal, pero hablo por ejemplo De Araujo, Araujo realmente Lleva un momento en el que yo creo que no está dando nivel Y Leao igual, eh, Araujo y Leao No están dando para nada el nivel Entonces, no sé Habrá que ir viendo Araujo me sobra un poco, la verdad Habrá que ir viendo toda central Y Leao es que a mi no me convence nada Fuerte y Segre también habría que venderlos Y bueno, veremos Veremos, pero vale, venga Pues nada, por aquí lo vamos a ir dejando Una pena el resultado, sí que es verdad Pero a ver, es que las rotaciones son así Tienen esos riesgos Espero que os haya gustado Cuidaros, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!